Desde Coalición por el Bierzo lo que queremos es denunciar la situación de parálisis que se está viviendo para con la situación que existe en el EME. Es decir, nosotros lo que queremos es que el presidente de la Junta de Castellón tome cartas de inmediato en el asunto, a vida cuenta sobre todo del estancamiento que se ha producido con la situación de los seres o los artes. Creemos que esto hay que superarlo y que hay que hablar directamente del problema de raíz. Y el problema de raíz incluso debería ser llevado ya no solo por el presidente autonómico, sino que el propio gobierno central, los ministerios de industria y de la transición justa deberían plantear esta cuestión a Bruselas directamente. Porque hablemos claramente del problema. El problema es que existe en Salzburgo, en Francia, una nueva factoría de General Electric. Esa factoría tiene que estar al menos 20 años funcionando y van a tener que hacer, según la empresa, algún movimiento. Y el movimiento todo apunta a que este despido de 400, que es absolutamente incomprensible, no está justificado y es enorme la carga social para el Bierzo. Y a esos 400 le pueden seguir la deslocalización completa de la factoría. Y para que esto no ocurra, desde luego, lo que hay que hacer es buscar alianzas en Bruselas, hablar claramente en Europa de la situación que está viviendo el Bierzo con el cierre de las térmicas, de la minería extractiva, la falta de comunicaciones férreas y de infraestructuras en general que tenemos, a la que no le podemos subar ya de por sí esta gravísima problemática que se puede dar con el cierre de esta factoría, con 400 personas a la calle de manera inmediata, pero la posible deslocalización de la empresa, y que no se puede consentir a estas multinacionales que vengan a captar subvenciones, que estén 20 años aquí en Poferrada, terminen esa etapa, se vayan 20 años para Salzburgo, porque allí ha puesto el gobierno francés mucho dinero encima de la mesa, y desde luego lo que tiene es que convivir ambas factorías, porque además sabemos que a partir del 23 va a haber un mercado potente en el mundo para todo este tipo de productos, y además, si ya termino, el EM es precisamente la factoría más rentable que hay en Europa de toda la compañía, y desde luego lo que no puede ser es que nos quiten a nuestros trabajadores para ir a trabajar a otro sitio, porque además reconocen que son gente especializada y que es de lo mejor que tiene la empresa. ¡Gracias!